Hace solo unos días, esta misma semana, hice un vídeo sobre el smartwatch, el reloj inteligente más barato de todo Aliexpress y encontré uno por 10€ y la verdad es que debo decir que me sorprendió, me gustó simplemente por 10€ que me dé más que la hora y que funcione ya me hizo que el reloj fuera interesante bien pues parece que a vosotros también os gustó y también le gustó a la propia marca china hasta el punto de que me dijeron, oye si te gustó el anterior reloj, el más barato vamos a mandarte la segunda versión que es un poco más caro pero en teoría es mucho mejor pues bien, acepté, eso mismo han hecho, lo tengo aquí, lo he probado y te voy a contar mi experiencia con el Cospet Rock un smartwatch algo distinto pero no mucho, es por eso que este vídeo va a ser corto os pongo en pantalla el unboxing mientras yo voy lanzando todo lo que viene dentro que tampoco es mucho y como veis encontramos lo mismo que en el smartwatch del otro día, el de 10€ aunque cuesta el doble, son unos 24€, no tenemos nada más, reloj, cable de carga y ya está el tema es que tampoco tiene nada más nuevo en el interior, el software es el mismo y hace exactamente lo mismo con una pantalla de 1,69 pulgadas de tecnología IPS que la verdad que bajo el sol tampoco es que se vea muy bien eso es cierto, pero dentro de casa la verdad que sí que se vea muy bien el sistema se mueve rápido, es fluido, puedes cambiar entre las diferentes pantallas si el smartwatch se mueve realmente bien además hace lo mismo el que tanto me gustó de hace solamente unos días puede contar aparte de los pasos, dar la hora, distancia y calorías también el pulso, la saturación de oxígeno en sangre y aunque no tenemos GPS, intenta medir todo tipo de deportes aunque sean por distancia, lo hace en base a los pasos que eso pues es algo menos fiable, pero bueno, es lo que hay por estos precios además, sigo diciéndolo, que el software va muy bien que por este precio no esperaba para nada que fuera tan bien y de hecho la aplicación es la misma, da fit y permite cambiar entre muchas otras esferas y eso en relojes baratos es muy extraño por lo que tiene un punto muy bueno y es que hace lo mismo que el otro reloj que me gustó mucho, pero a la vez es un punto malo haces lo mismo que el otro reloj que me costaba 10 euros costando el doble, entonces ¿para qué te voy a comprar? pues bien, porque hay una diferencia y es que este reloj en teoría es indestructible y no porque esté construido en metal porque el otro también estaba construido en metal ni por la forma que tiene que bueno, parece que está un poco dentro de una funda dentro de una armadura, pero es plástico simplemente lo que es el cuerpo es aluminio, es metal en cambio la estructura de fuera es de plástico por lo que es casi igual que el otro pero es capaz de aguantar temperaturas extremas y presiones extremas por ejemplo, podrás utilizarlo a menos 40 grados de temperatura centígrados, por cierto podrás utilizarlo a 50 grados centígrados y también resiste presiones de hasta 3 atmósferas lo cual hace que siendo igual que el otro reloj sea mucho más resistente el tema es que me gustaría a mí saber cuántas veces estaré a menos 40 grados bajo cero a 50 grados por encima de cero o a 3 atmósferas de presión probablemente este reloj aguante vivo más tiempo que yo entonces, ¿pagaría justamente el doble solamente por esto? pues la verdad que te lo digo, no creo que el otro era más interesante además era un diseño que si bien este va a ser más resistente para el día a día es mucho más grueso y pesa más el otro es más cómodo para llevarlo el tema es que hay una segunda diferencia que sí que me hace pensar que pagaría algo más no sé si el doble pero un poquito más por contar con una característica mejor y es el apartado de la batería tenemos aquí una duración de 14 días lo que supone el doble en comparación al otro reloj y si lo utilizas únicamente como reloj sin actividades, sin aplicaciones, sin que te haya notificaciones, sin nada tendrás hasta 50 días de uso lo cual está muy bien tenemos una batería de 350 mAh todo esto por unos 23-24 euros por lo que puedo entender que tenga algún tipo de mercado aún así teniendo en cuenta que por 10 euros 11 o 12 más o menos es decir, menos de la mitad de lo que cuesta este Cospet ROG el anterior, el Cospet Magic 2 hacía prácticamente lo mismo era más cómodo para el día a día y costaba la mitad por lo que yo, sinceramente si me comprara uno de ellos me compraría el otro la verdad, por mucho que este sea mejor y con más batería para mí, una semana entera de batería ya es suficiente con mi uso personal puedo cargarlo de vez en cuando y no me saldría ningún problema y después que es mucho más grande fijaos, todo lo que ocupa en mi mano en mi muñeca así que hay que tenerlo en cuenta en cambio, si hay que buscar un smartwatch muy barato y resistente este parece una opción bastante, bastante bestial así que por ese punto, bien ahora, como típico smartwatch creo que la gente por lo general prefiere que sea más bonito que sea más fino más delgado y cueste menos así que si viste el vídeo de principios de esta semana quiero preguntarte con cuál de los dos te quedarías con el ultra resistente más caro y más grueso o uno más liviano más barato y más ligero y tengo que preguntarte una cosa muy interesante y es que Cospet que es la marca que hace estos relojes me han dado un reloj bestial pero cuando digo bestial es bestial es prácticamente un teléfono con forma de reloj no un teléfono con Android Wear un reloj entero con Android en serio ¿te gustaría verlo? si es así, coméntame y la semana que viene lo veréis el smartwatch más extraño más loco más bestial que he probado en toda mi vida así que ya sabéis si queréis verlo comentadme y lo traeré muy muy pronto por lo demás espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de hoy que será en una hora no te lo pierdas no te lo pierdas no te lo pierdas Gracias.